Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Bien lo que es Ya llegó el fin, ¿verdad? Pobre ángel mío Doña Juana Creo que para Catalina sería un consuelo ver a sus padres y a su hermana Sí, sí, ya lo sé Les mandamos una carta Tal vez sería mejor mandarles un telegrama Si quiere escríbalo y yo lo llevo al telégrafo de camino al cuartel Sí, sí, claro que sí No, 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 no ¿Josefina se lo dijo? Sí, llorando Yo le dije que hablara del problema con su marido Pero claro, le da vergüenza No sé si tú puedes hacer algo, hijo Humberto, debería ver a un médico especializado en impotencia A lo mejor le da pena O sea, resiste a creer que tiene ese problema En fin, veré qué puede hacer Pero no le digas que Josefina me contó Cuídese mucho, padrino Me voy, hijo Despídeme de tu mujer, que de tu madre ya lo hice Nos vemos pronto Con la ayuda de Dios Gracias, Iván Estoy grande yo para estas carretas y estas cosas Cuídate y cuídalos Ándale Despierta, dormilona Buenos días Buenos días Mi padrino y Silvano ya se fueron ¿Por qué no me despertaste para despedirme de ellos? Porque te hacía falta dormir Ayer fue un día muy difícil para ti También para ti Pero ya pasó Pasó para nosotros, pero no para Corona Anoche vino Lorenzo Rojas ¿Quién es? Un compañero de Corona ¿Pero no es peligroso? Sí, se metió por la parte de atrás a punta de pistola No, 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 no pasó nada Lo que es evidente es que está muy preocupado por su amigo Pues sí Ay, Manuel, si pudiéramos hacer algo A eso vino A preguntarse si hay alguna posibilidad de hacer algo por él A lo mejor dando dinero ¿Tú crees que el licenciado Benítez aceptaría un sufrir? No, lo dudo Ese tipo es un enfermo Goza al ver sufrir a los demás Y además me aborrece Pues tal vez Doña Juana pueda hacer algo Dime la verdad ¿Quién le dijo a Doña Juana lo que declaró Amadeo Corona? ¿Adolfo Solís? No Mi mamá y mi tía me dijeron que fue el general Prisco Domínguez ¿El general? Si yo le caigo mal Pues fue él Manuel, ¿por qué no hablas con Renato? Él sabe cómo ofrecer dádivas Sabe moverse A lo mejor te sugiere algo interesante ¿No te importa que sea arriesgado? Sí me importa, pero También pienso en ese pobre hombre Me dio tanta pena, Manuel A lo mejor tiene familia, hijos Buenos días ¿Cómo está? Estoy buscando al señor Renato Piquet No, señor Anoche no vino a dormir A lo mejor está de viaje Gracias Te entiendo, Manuel Pero tu posición está demasiado comprometida Si la policía se entera No digo nada más de que pretendas ayudar a ese hombre Sino tan solo de que simpatizas con él Tú solo te echas la soga al cuello Lo sé, pero no puedo permanecer impasible Corona es un hombre inteligente, valioso ¿Valioso para quién? ¿Para los rebeldes? Valioso como ser humano Pero el amor de Dios es un agitador Un individuo que fue y que son sacó Metiéndote en un lío Que pudo haberte costado hasta la vida Está bien, está bien No hablemos más Perdona la lata Manuel, espérate Espérate, por favor Insisto en que esto es una locura Pero te voy a ayudar Por lo pronto hay que encontrar a Renato Sí, pero ya te dije que anoche no fue a dormir Seguro se emborrachó y se quedó dormido en cualquier burdel No sabía que Renato tuviera esas costumbres Renato Hay infinidad de cosas que no sabes de él Pero de algo sí estamos seguros Renato por dinero es capaz de enfrentarse hasta al mismo diablo En cuanto lo encuentres, infórmame, por favor Y, Humberto, después me gustaría ¿Qué? Dime No, no, nada, me voy No, dime, dime, Manuel, por favor Mira, de todas maneras, piénsalo Entiendo que simpatices con ese tal corona, pero... Para mí que este viaje es inútil Su hermano no va a querer Pues si no quiere, lo demando Josefina ¿A dónde vas? Con permiso A la capital ¿A la capital para qué? Quiero hablar con mi hermano y pedirle que cancelemos ese poder Porque quiero que tú administres mis bienes Es por la escena que nos hizo mi madre anoche No, sino porque creo que es lo correcto Además tú has estado trabajando mucho y... Mi madre se va a quejar toda la vida De todos modos nada le ha faltado y la hacienda Aunque pobremente ha salido adelante Pero es que teniendo más dinero, Humberto No, Josefina, no, por el amor de Dios No me humilles más Es que no te estoy humillando Tú eres mi marido Marido es el que se acuesta con su mujer y le hace hijos Y yo hasta el momento no lo he podido hacer Así es que no soy ni marido ni nada Pero es porque estás enfermo Este chamaco dice que viene de parte del hombre que estuvo aquí anoche Gracias, Tomás Sí, patrón ¿Qué pasa? Me manda a Lorenzo ¿Por qué no vino él? Por cuidado Pero si desconfía de mí, pues me voy No, no, no Dile que ya estoy viendo eso de lo que hablamos Pero que necesito saber dónde encontrarlo en el momento justo Bueno, yo le digo No te vayas, termina Ándale, así te ganas un dinero Si lo salva, patrón Le volvió las botas por los próximos diez años Sin cobrarle ningún centavo Tiene que haber otra manera para sacarle la información Porque si sigue así, lo va a matar Tratamos de buscar a su familia, pero desapareció del pueblo A ver qué hace, licenciado Pero yo quiero esa conversión Y aquí lleno Ya Por supuesto, licenciado No haga que me arrepienta de haberle dado este puesto ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos al agua otra vez? No Bájenlo y que descanse Bájenlo Está bueno Perdóname si te lo digo, pero es una sonora tontería Ay, tía El señor Corona soportó maltrato Golpes, humillaciones Y todo para protegernos Sería mezquino no preocuparse por él Aún cuando dirán todo el dinero del mundo No van a conseguir que lo suelten Pues tal vez Pero por lo menos nos quedará el consuelo De haberlo intentado ¿Y no has pensado que si esa gente a la que tratan de sobornar habla Tu marido se va derechito, derechito a la cárcel? Renato es muy hábil Confío en que buscará alguna manera Para que ni él ni nosotros nos veamos comprometidos ¡Hábil, Renato! Sí, ya es Perdón No sabía que estabas acompañada Mi tía vino a traernos las fotos del bautizo Es que hasta hoy las entregaron Gracias Mira qué guapo se ve aquí, Manuelita Por cierto que no salí en ninguno Le voy a reclamar a don Sinecio Dispénsenme Han llegado el señor Humberto y el señor Renato Gracias Con permiso Ya voy Ah, Manuel En efecto lo encontré en un burdel Bueno, aquí estoy ¿Para qué soy bueno? Espero que consiga algo Porque nosotros hasta ahora no hemos logrado que ese demonio hable Abre Sí, señor Bueno, haré el intento Pero necesito que me dejen a solas con él De acuerdo Quédate al pendiente por si el moribundo no está tan moribundo Correa, licenciado Ni que fuera un hombre indefenso ¿Tienes visita? Gracias, señor Me voy a matar Hágalo rápido ¿No le da miedo morir? La muerte no es agradable Pero en este momento será bienvenida Entiendo Para usted es una liberación Termina el sufrimiento Y su conciencia quedará más tranquila Debe ser horrible saber Que la suerte de otros Depende de la capacidad para soportar el dolor ¿Cuánto más piensa resistir este Maltrato? Y cuando haya confesado Porque usted y yo sabemos muy bien Que tarde o temprano va a suceder ¿Piensa que le van a perdonar la vida? ¿A qué vienen tantas palabras? ¿Qué interés tiene usted Al acabar con mi sufrimiento? Interés humanitario Interés humanitario No le creo Si vino a matarme Hágalo de una vez Yo no voy a llamar al guardia Para que se lo impida No se muere Por supuesto que yo no voy a matarlo Pero le voy a dar los medios Para que lo haga Usted mismo ¿Quiere que me suicide? Yo no No tengo ningún interés Pero vengo de parte de un amigo de usted ¿Quiere? Él no quiere que usted lo sepa Utilícelo rápido Antes de que lo vuelvan a torturar ¿Ya terminó mi teniente? Sí ¿Quiere que me da? ¿Eres tú quien sabe bien lo que es? Un amor real Siempre en la naturaleza Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es Amar